¡Eso! Dale, que va Escucha Es mi boqueta perfumada Mi bello cuerpo de mujer Al sentirme tan amada Puedo llegar a enloquecer ¡Eso! ¡Báilelo! Es mi boqueta perfumada Mi bello cuerpo de mujer Al sentirme tan amada Puedo llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me digas cosas bonitas Que siempre he querido ¡Hurra! ¡Jejeje! ¡Dale! ¡Márcalo! Es mi boqueta perfumada Un bello cuerpo de mujer Y al sentirme tan amada Puedo llegar a enloquecer Puedo llegar a enloquecer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido ¡Eso! Gracias Un like Chau